Bueno, hola a todos. Obviamente no os voy a hablar de mi libro, que es Avertis, que estamos en 15 países, que cooperamos 9.500 kilómetros de autopistas. Voy a hablar de algo que me ha formado en la vida y que le va a servir, y por igual, al que sea médico o electricista. Y obviamente esto lo he aplicado en mi vida siempre, que ha sido por el rugby. Fui desde los 12 años hasta los 29 jugador de rugby y en mi vida, en mi trabajo y en mis equipos aplico el rugby como filosofía de vida. ¿El qué? Pásala. ¿Qué quiere decir pásala? Vais a estar toda la vida pasando el balón, pasándola constantemente. ¿A quién? A vuestros compañeros, a vuestros profesores que les pasáis cada día, en vuestra vida. Lo más importante es vuestra formación. Pero no solo vuestra formación, sino la formación de los que tenéis a vuestro lado. Vosotros, como personas, vais a estar formando toda vuestra vida. Y es lo que tenéis constantemente que hacer en vuestro futuro y en el día a día. Obviamente, con tu rol, la conciencia de rol, cada uno de vosotros va a jugar a lo que sepa jugar. Va a jugar de médico, de electricista, va a jugar en una empresa, va a jugar de oficinista, donde queráis. Pero siempre vais a tener un número. Yo siempre he sido el número 7. No he pretendido ser ni el número 1 ni el número 15. El 7 siempre pasa los valores al 1 y pasa los valores al 15. Tener siempre claro en vuestra vida que sois, no pretender ser más nunca de lo que sois. Sois un rol, tenéis una función y la vais a desempeñar perfectamente. Y no pasa, sí. Me he descuidado unas cuantas, ¿no? Os han saltado. Van bien. Grandes valores. En el centro de la entrada del nuevo jugador. Vosotros sois las personas que vais a generar en vuestro día a día lo que queráis hacer. Vais a correr toda vuestra vida. Ya estáis corriendo, pero os espera mucho por correr. Muchísimo. Constantemente. Tenéis un equilibrio que tenéis que hacer entre personas, empresa y sociedad. Sois el futuro. Un futuro, yo soy un iPhone 1. Vosotros sois un iPhone 11. Tenéis todas las aplicaciones del medio ambiente, del planeta, de las personas, de la responsabilidad, de la sostenibilidad. Lo tenéis que hacer vosotros. Y además no permitáis cuando llegáis, cuando seáis o feos de alguna empresa o allá donde estéis, aplicar esto, aplicar la modernidad. Vosotros sois el futuro y lo tenéis que aplicar en el día a día. Se está hablando siempre en las empresas de las eficiencias, de los beneficios rápidos. Todo esto, obviamente las empresas tienen que ganar dinero. Pero también tienen que pensar en las personas, en el planeta, en la sostenibilidad y en el progreso. Compartir los objetivos. Los tenéis que compartir siempre. Vosotros, nadie de vosotros es imprescindible. Todos sois prescindibles. Si pensáis que alguien es el puto amo, os equivocáis. Os van a pegar un placaje que os van a sacar fuera del campo. En ese sentido, tenéis que ser muy conscientes que cada uno de vosotros tiene que compartir. Tiene que compartir que es uno de los grandes valores allá donde estéis. En un hospital, en una oficina, en una empresa. Compartir con los demás es vuestro futuro, es vuestra acción y es lo más importante. El rival, la tolerancia, el respeto. Siempre tenéis que estar, obviamente, fuertes en lo que hacéis, pero tenéis que siempre respetar al contrario. Siempre tendréis gente a la cual muchos de vosotros disfrutáis pelándola como una naranja y descuartizándola. Oye, tenéis que cambiar en ese sentido. Tenéis que compartir con los demás el respeto al contrario y el respeto a las personas que tenéis al lado. Siempre con deportividad, siempre con fair play. El fair play en la vida es importantísimo. Ver en las empresas de grandes delibes muchas lo que está pasando. La ética, la transparencia, es muy importante. Y eso se empieza con vuestra edad, con fair play y la deportividad, que es importante. Lo que os decía, oye, todos somos prescindibles. Todos vais a tener un momento de vuestra vida que os vais a creer que sois la hostia. Pues no, tenéis que tener esa humildad sabiendo que algún día os pueden placar y os pueden sacar del campo. Y en ese sentido, el pasar el conocimiento, el pasar siempre la sabiduría, es muy importante. El banquillo. El banquillo, estáis en el banquillo ahora. Y muchos de vosotros vais a estar en el banquillo un largo tiempo. Pero también es importante, mucha de la gente como yo, que algún día esté en el banquillo. Porque esto te genera la humildad y la paciencia y la reflexión y el aprendizaje. Es importante estar en el banquillo para aprender a respetar, a ver a quién juega y obviamente a tener esa humildad para querer salir a jugar. Vosotros saldréis a jugar pronto. Los malos momentos, las bofetadas, se aprende muchísimo. El dolor, el dolor te enseña. Las lesiones, recuperarte una lesión. Tendréis muchas lesiones trabajando. Y la lesión son dolorosas. Y esas lesiones que tendréis, las tendréis que superar. Y os acordaréis. Y os enseñarán muchísimo. Las derrotas, las derrotas son las grandes victorias. Se aprende siempre la derrota. Obviamente los de Rupi lo celebramos siempre con cerveza. Y eso es bueno. Pero las derrotas, las derrotas en vuestra vida, os van a enseñar a ganar mejor. Porque cuando ganas, cuando ganas es cuando tienes que compartir con humildad la victoria. La derrota te enseña, te enseña a compartir y a celebrar también la derrota. Muchas derrotas son grandes victorias y muchas victorias son grandes derrotas. Pero la victoria siempre compartirla. El éxito siempre compartirlo con humildad y generosidad. El tercer tiempo lo llevo en la sangre. Obviamente soy irlandés y bebo mucha Guinness. Pero eso es bueno para celebrarlo con el contrario. Con tu gente que estás trabajando, con tu equipo. Siempre compartir. Compartir siempre en todo momento. Valorar, agradecer, cuidar. Y luego, en este mundo, nos decíamos, sois el iPhone 11, yo soy el iPhone 1 o el Motorola. Pero en el mundo de la digitalización, de la máquina, del internet, oye, el centro sigue siendo la persona. Tenéis que tocar. Oye, tenéis que bailar lentos. Es el momento. O sea, tenéis que tocar. La vida se aprende tocando. Y tocando personas. El centro de la vida continúa siendo las personas. Y eso no lo perdáis nunca. Es lo que decir, mirad los ojos a las personas cuando habláis. Compartir el mundo virtual es el mundo que vivimos. Y es el mundo tecnológico. Y es el mundo del hoy. Pero la persona continúa siendo la importancia de la empresa, la importancia de todo, continúa siendo la persona. Ey, es vuestro momento. Vais a salir a jugar. Tenéis mucho que correr. Os van a dar mucha caña. Os vais a caer. Os vais a tornar a levantar. Porque sois buenos y lo vais a hacer. Y si lo hacéis bien, siempre sin miedo. No tengáis miedo a nada. Porque sois tíos que lo vais a dar todo. Y vais a ser unos grandes All Blacks como estos señores de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que tenéis que hacer es, por favor, salir sin miedo a luchar en la vida, porque lo podéis conseguir y muchísimas gracias por todo.